Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de la mañana de Campo Directo, con toda la información para el hombre de campo. Les recordamos a ustedes el teléfono de nuestra producción para comunicarse vía mensajes de WhatsApp al 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de Internet es el www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Si les parece, comenzamos nuestro espacio, presentando estos titulares. Macri le prometió al agro que no habrá cambios en las retenciones. El presidente Mauricio Macri se reunió con los líderes de las cuatro entidades agropecuarias y les prometió que no habrá cambios en las retenciones a la soja. La mesa de enlace, integrada por C.R.A. con Inagro, la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria Argentina, habían solicitado una reunión con el presidente ante las versiones sobre la posible intención del gobierno de hacer cambios en el actual esquema de derechos de exportación que pagan los granos. Se presentó oficialmente la 132 edición de la Rural de Palermo. El titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, encabezó la presentación en Buenos Aires de la 132 edición de la Exposición Rural de Palermo, con más de 400 empresas expositoras y con el certamen ganadero más importante del país. La tradicional muestra se desarrollará del 18 al 29 de julio. Esta edición, que coincidirá con la reunión de los ministros de Agricultura del G20 en Buenos Aires, buscará ser además una ventana al mundo de los agronegocios, según adelantaron sus organizadores. Momento de presentarles las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario y el mercado ganadero de Liniers. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD, valores que crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 7.800 pesos. Futuro Mayo 2019, 277 dólares. Maíz, 4.185 pesos. Futuro Agosto 2018, 158 dólares. Trigo, 5.920 pesos. Futuro Enero 2019, 179 dólares. En el mercado de Liniers, se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 40 pesos con 47 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 41 pesos con 56 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 38 pesos con 49 centavos. Vacas buenas, 25 pesos con 3 centavos. En tanto, para Invernada, se pagaron los terneros, 43 pesos con 45 centavos, el promedio por kilo vivo. Y el dólar abrirá esta mañana a 27 pesos con 60 centavos para la compra, 28 pesos con 60 centavos para la venta. Una breve pausa en la mañana de Campo Directo. Ya volvemos con más información. Continuamos en la mañana de Campo Directo y esta semana tuvimos la oportunidad de dialogar con Walter Orodá, titular de Cabaña del Porvenir, que está preparando sus animales para la próxima edición de Palermo en Buenos Aires, el próximo 23 de julio y para el 17 de agosto, el gran remate en la Sociedad Rural de Jesús María. Dialogamos, esto nos decía. Bueno, ya tenemos más o menos listos en cuanto a los animales que vamos a llevar a Palermo. Se trata de dos terneras, una ternera menor, una ternera mayor, un ternero. Luego concurrimos con una vaquillona menor, una vaquillona y un toro. Así que en total son seis animales con los cuales participamos. En la nacional obtuvimos varios campeonatos y la gran campeona hembra. Pero normalmente no repetimos los animales. O sea que son animales que no han participado aún en el circuito. Y bueno, en función de que siempre aspiramos a discutir el premio al mérito, eso se logra no repitiendo animales. Es competitivo, las expectativas son las de todos los años. En realidad tenemos un poquito de incertidumbre porque el año está complicado. Ya nos han comentado que va a haber menos participación de animales en Palermo. Los costos, la verdad que son significativos. Y bueno, uno siempre lleva las mejores expectativas. Todo depende de después que le guste el jurado. Muchos de ellos, de los que participamos, provienen de nuestros donantes. Tenemos un selecto grupo de donantes que en realidad nos vienen produciendo muy bien. Ya nos han dado varios grandes campeones. Así que bueno, también hay madres y padres que se repiten en este caso. Así que bueno, veremos qué ocurre. De todas formas, nuestra presencia en la nacional y nuestras últimas participaciones ya nos han abierto el mercado de embriones hacia afuera del país. Así que eso es lo que hoy en día nos tiene bastante ocupados. Tenemos un pedido importante de Sudáfrica que estamos esperando que se destraben los protocolos sanitarios. No de Argentina, sino de dicho país. Y bueno, tenemos convenios y ventas realizadas en Paraguay. Ventas significativas. También estamos enviando embriones al Uruguay y a Brasil. ¿Y estos animales van a estar luego en el remate que ustedes van a organizar? Contanos un poco. Sí, van a participar algunos de ellos en nuestro remate acá en Jesús María. La modalidad de la cabaña es que aquellos animales que concursan y obtienen importantes premios también los exponemos y los ponemos a venta. Algunos de ellos aquí en Jesús María. Y estamos evaluando la posibilidad de vender algunos embriones de élite también en este remate. Bueno, este remate lo tenemos previsto para el próximo 17 de agosto acá en estas instalaciones. Vamos a participar aproximadamente con 100 toros y unas 200 vaquillonas porque queremos aumentar la oferta. Va a haber animales de élite que seguramente tendremos cabañas cólegas que les pueda interesar. Y bueno, trabajamos para ello, ponemos todo nuestro empeño, tratamos de que estén con la mejor presentación posible. Y arbitraremos con los bancos amigos a ver si podemos conseguir condiciones especiales en cuanto al plazo para que el remate se vea favorecido. ¿Tenés confirmado a alguno de los clientes que han participado el año pasado? Sí, sí, tenemos... Muchos se quedaron con ganas, ¿no? Sí, mucha gente que ya no compró, va a volver a visitarnos. Tenemos el compromiso de muchos paraguayos que no pudieron venir el año pasado en que nos van a acompañar. Hay animales que han nacido en campos de nuestros clientes que realmente hasta nosotros nos han sorprendido en cuanto a su nivel genético y creo que eso nos va a potenciar el mercado para este año. Esto y otros eventos en la agenda de Campo Directo, las principales actividades del agro previstas para los próximos días. Hoy se realizará en el Teatro Coliseo de Belvil la Cuarta Jornada Provincial de Suelos organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Se abordarán temas vinculados con el manejo de fluentes y la conservación de los suelos relacionados con el ordenamiento territorial. Está destinada a profesionales vinculados al agro y al público en general. Actividad arancelada. Entre el 22 y 23 de agosto se realizará en el Intamanfredi la Sexta Reunión Internacional de Riego Bajo el lema Uso Eficiente del Agua para Riego la reunión tendrá como temas las energías renovables aguas residuales nuevas tecnologías de riego dosis de riego variable y resultados productivos. Y de esta forma hemos llegado al final. de nuestro micro agropecuario La Mañana de Campo Directo agradecemos a todos ustedes vuestra compañía nos reencontraremos mañana 7.45 bien temprano como todos los días aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias por habernos acompañado.